Hola mortales, en uno especial de Halloween de hoy, os voy a enseñar este spooky calendar de FUNCA que te hace de un 10 veces y estos juguetes pringados asquerosos y mandangueros que me pillaban el baratillo Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa Bienvenidos a Halloween de Enterprise House Bueno, primero vamos a abrir este calendario de Adviento no es de Adviento, es un calendario de FUNCA Be well, 13 Days Spooky Countdown se supone que está llegando a abrirlo 13 días antes del día de Halloween, por ejemplo pero yo lo voy a abrir ahora porque además ya lo tengo desde hace varios años y bueno, voy a dejar aquí, voy a intentar abrirlo creo que no funciona esto estas mierdecillas de Halloween que me he pillado en el baratillo que es un juguetito que se mueven por aquí y la abriremos más tarde, yo creo que la abriremos en la segunda parte del vídeo y bueno, la primera parte vamos a abrir esta cosita que es el calendario es del Be well, 13 Days Spooky Countdown de FUNCA que son 13 días, como decía, hasta Halloween que bueno, tiene esto que se abre y aparecen aquí los 13 ventanitas que podríamos ir abriendo una tras otra para ver qué figuras nos han tocado pero bueno, como eso a mí me aburre bastante lo que voy a hacer es cerrar aquí y voy a abrir por un lateral Pum, pam, pim, bocadillo de serrín la abrimos por el lateral para encontrar Isakaku aquí están todos los mondigotes y... vemos que hay 13 13? no, no hay 13 hay 14 porque este parece que es algo especial bueno, vamos a ver lo que tienen o como son estas figuritas número 13 el número 13 teníamos a... ooh! un Miniger Freddy Krueger mira, cometelo miam 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 Mini Freddy Krueger del número 13 voy a intentar poner esto de alguna manera que podamos verlos todos pu 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 aquí está Freddy Krueger Freddy apestoso Krueger Freddy repugnante Krueger Aquí se queda Freddy Krueger El 12 Sería este monigote Lidia Ditch De Vitechus Vamos a ver que tiene el día 11 El día 11 tiene Pipe, pipe, pipe Sando aquí gusanos El de que es Jack Torrance Del Resplendor de Shining Jack Torrance El día 10 Abre este gusano El día a día Tenemos a Pennywise De Eid Aquí está Pennywise De Eid El día 9 Vamos a ver que tenemos el día 9 Día 9 Día 9 Día 9 A David de los Ampiros de los Souls De Jóvenes Ocultos Aquí quedó de David 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 De Jóvenes Ocultos Se quiere quedar quietecito Vamos a ver Vamos a ver Este es el número 8 En el número 8 En el número 8 En el número 8 En el número 8 tenemos a Rickan Rickan del Exorcista Que le da la vuelta la cabecita Rickan En el número 7 En el número 7 En el número 7 Oh Tenemos a Jason Borges De viernes 13 Pa 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 Con su mascarita Quédate aquí Jason En el número 6 En el número 6 En el número 6 Tenemos a Beetlejuice Aquí está Beetlejuice Aquí tiene salida Beetlejuice 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 Pum Se está allí En el número 5 En el número 5 En el número 5 ¿Quién tendremos? Vamos a ver En el número 5 Tenemos Oh Anabel sentada en una silla En el número 5 Anabel en su sillita A la sienta está y descansa a la abuela En el número 4 Vamos a ver Que tenemos En el número 4 Pum En el número 4 La pantuja fea De la tienda de los horrores Aquí está Pipi 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 Que está bien graciosa También tiene una cosa para sentarse Un mafetón Quédate quieta Ay hija mía Pum En el número 3 Ya no queda nada para terminar En el número 3 Pa pa Quita Dicho Receta Pa pa Pum Placa Oh En el número 3 Si Tres Tenemos A Denun La monja Pum Ahí se queda la monja En el número 2 Que tenemos En el número 2 Pumba Plumba Plumba O en el número 2 Que tenemos O en el número 2 Vaya Otro Pennywise No había monstruos en el mundo No Tenían que poner y repetir A otro Pennywise Muy bonito Pennywise A la Pennywise Quédate ahí hijo Con tu amigo Y el número 1 Vamos a ver que tenemos Que son 2 Y por qué son 2 Porque aquí tenemos A una personita Pum Y aquí tenemos Otra personita Pum 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 Aquí está Que son las gemelas Grady Que era que se llaman Del resplandor De Shining Pepe 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 Que bueno Son iguales Y estas dos Venían por el precio De una Pimba 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 No os caigáis Que la liáis Pim Pum Pum Bocadillo De Aaaaaaah Bueno Y estas eran Las figuritas Que venían En el calendario El funky calendario De De Funko Pum Y estas Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Este spooky set De Funko No es que es un poco Que si que no Pero que si quiero Que no Anda Que en el película Hace terror Para que me tengas Que repetir Personajes Mequetreces Pero bueno Si os gusta el contenido Del canal Y quieres ver más estupideces Como esta Suscribiros al canal Y si no os gusta El canal No os suscribáis Y Yo que sé Quedaros al final del vídeo Que voy a mostrar Más estupideces Hasta luego Cha Adiós Para esta segunda parte Del vídeo Reservo de estas cosas Cuteres Estos Wind up toys De Halloween Que me he pillado En el baratillo Y que tiene una pinta Realmente Que no sé Ni que son Wind up toys Que son cositas Que se mueven Voy a abrir La caja A ver Fiction Tiene Ábrete Caja asquerosa Ábrete 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 Caja Ábrete 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 Áh 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 Ábrete 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 Vamos a abrirla. Vamos a abrir la cála traveled así! ¡OMW! ¡Estos son ordinas que se le da cuerdiecin. ¡OMW! Y vamos a ver qué monos y qué cucko son... ¡Mumente ma, capullo! ¡Mumente ma, capullo! estás, mira... ha sido todo mmm... no se ha movido mucho que se diga la caravaza tengo un montón de estas cosas que se mueven algunas son, como esas... debería ser... glow in the dark pero aquí no hay mucho dark, ni mucho glow Otro bicho que se mueve tu 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 tuno por dónde esta el fibro que se mueve Muy bien, bien caído Es una especie de calavera, mutante Glow in the dark Aquí la veis, aquí está la calabaza Aquí está la calavera, ¡quieto ya! ¡Quieto, quieto! ¿Qué más tenemos? ¡Oh, un fantasma! Tenemos un fantasma Un fantasma ¡Buuu! ¡Quieto, quieto, fantasma, quieto! ¿Qué hace el fantasma? ¡Yujuu! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Yupia! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Yijijijiji! ¡Ay, qué gracioso el fantasma! ¡Cómo se mueve y cómo juega! ¡Ay, dada, las cuerdas, eh! Bueno, este era el fantasma Que se mueve y gira y rota y rota Y gira y rota y rota y gira Muévete, capullo Y sigue moviéndose Muy gracioso el fantasmito Quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Tú, quieto Hay un montón de mierdecillas de estas Oh, madre mía, una calabaza gigante Y vamos a ver qué hace la calabaza Gigante con cuerpo Halloween Halloween Vamos a ver Lo que hace esta calabaza Tiriti, titi Tiriti, titi Me gusta Me gusta, sigue, capullo ¿Qué te pasa todo? Me salpó ese video Bordeando la muerte Bordeando la muerte No se cae de caer Muy bien Él se ha salvado de la muerte Ya no Esta es la calabaza que anda Sin parar Para, para, para Para calabaza, para Calabaza Y esta era la calabaza pandarina Es que hay un montón de tonterías Hay un montón de juguetitos Hay un montón de juguetitos de cuerda Que cada uno hace una tontería Unos dientecillos Hay que ir haciendo los dientecillos A ver, dientecillos que hacen vamos a ver un draculín un draculín aburrir triste me Muy bonito, el Draculín Andarín ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué todo, Draculín? Estos son todos andarines Hay de tres tipos, por lo que veo Unos que ruedan Otros que andan Y otros que van dando saltitos y tumbos Esto es un esqueleto Esqueleto Pip, 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 pip Piqui, 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 piqui Venga, una carrera Vamos, 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 vamos Vamos, gusanos, vamos, correr, correr Muy bien, muy bien Habéis portado, habéis portado muy bien Quieto Quieto ya, quieto, venga, vale Venga, para, para, para Para ya, para ya Aquí tenemos un ojito Un ojito Que no ojete Un ojito Un ojete que también es glow in the dark Como podéis ver Es que no se ve que es glow Porque aquí no hay glow Ni tiene gas Ni esto no está cargado Pero, 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 pero Si podemos hacer una cosa Un ojo glow in the dark Saltarín Y va a caer con su amigo Glow in the dark Saltarín también Vamos a ver si son glow in the dark Una lucecita Oh, pues sí Son glow in the dark Como era de esperar Mira qué bonito Glow in the dark Creo que se ve Este vídeo se va a ver Como el hortillo Porque es que no hay nada De luz Y estoy grabando así Como si no pasase nada Pero bueno No pasa nada Quieto Bueno, aquí lo veis Es un ojito Glow in the dark Que se mueve en la oscuridad Y en la oscuridad Y a ver Oh, este es muy gracioso Este abre la boca también Esta es la calabaza Ruperta Como veis en un, dos, tres Y hace ¡Uy! ¡Bla-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Yup! ¡Yup! ¡Para que esta me gusta! ¡La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Ven ven 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 ven! ¡Muy bien la calabaza rocerta! ¡Y tengo dos más! ¡No tengo tres más! ¡Dios mío, es que de juguetito ridículo y estúpido! ¡Fuera! ¡Ay, lo siento, Fred! calavera de pirata en una pelota va a ser efectuoso venga, una competición, una pelea una pelea, vamos a hacer una pequeña pelea mataros malditos cobardes, son unos cobardes y vamos a sacar más, nos queda este y otro más vamos a ver si tiene esta porquería es que soy un poco bipolar oh, otro andarín, esto es otro andarín es una especie de Frankenstein verde mira que gracioso está, estaba aquí el Draculín estaba tan triste y este está tan simpático estoy caminando muy bien, tú sigue andando me estoy yo saco sí, Herminio, aquí está que lo has hecho un muñeco sí, 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 sí Herminio, anda un poco tiki, 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 tiki pero qué graciosos son pero qué graciosos tiki, 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 tiki ahí está el tío Herminio como siempre todo un atleta todo un atleta bueno, ahí está la caja de juguete ridículo de Halloween la verdad es que estos, para mí, cortaban cuatro perras y se cortaban cuatro perras y vienen todos estos juguentes ridículos pero bastante graciositos este es mi favorito este es mi favorito bueno, ya veis, así es como pierdo la pasta en días de Halloween en chorraditas como esta que espero que todas nos hagan divertido estas chorradas que me parecen muy simpáticas os costan cuatro perras hay algunos que son glowing de edad y bueno, pues cosas simpáticas juguetitos y tal hasta luego adiós hasta nunca humanos espero no vernos jamás con estas pintas de piña uuuh 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 uuuh